Hola amigos, ¿cómo están? La salud de su amiga Patricia Avilés, estamos aquí en las instalaciones de Pulex y Kikrin. Tenemos a un invitado, Luis Ferreira, bienvenido. Muchas gracias Patricia, este, pues, antes que nada, este, agradecerle a todo el equipo Pulex, pues por tomarnos en cuenta, ¿no? Y, este, pues bien agradecido con ustedes y si me permites presentarme, pues yo soy Luis Ferreira, soy director de Detail Warriors México y director de operaciones de Watchmobile TJ y radico en la ciudad de Pijuana, Baja California y pues quedo a sus órdenes. Pues Luis, mira, yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación. ¿No? Realmente la idea de que, de, de que estés aquí es, realmente tú tienes una historia Luis. Así es. Y en este grupo hay mucha gente, hay muchos detalladores, hay muchos soñadores y hay personas que iniciaron con un negocio y a lo mejor iniciaron con, con chiquito. Así es. Y probablemente Luis se están preguntando, ¿es negocio o no es negocio? ¿Te pasó a ti en algún momento? Sí, cómo no. Mira, si me, si me permites retroceder un poquito, ¿verdad? Eh, me voy a remontar a, a mi infancia. Ok. Y yo me metí en el rubro de carrocería y pintura. Ok. Yo entré a la edad de 10 años, a lo de, te estoy hablando en 1976. Ok. A los 11 años de edad, yo ya estaba puliendo. Ok. Pero no crean que en aquellos ayeres pulían con todas las máquinas que tienen ahora, que la flex, que la ropa, pues no. ¿Cómo le hacían? A ver, platica. Pues te cuento. No me fascinó, eh. Pues te cuento que pulíamos los vehículos a mano. A mano. Ok. Este, es un material que les llamamos estopa. Ok. No me preguntes la marca del pulimento porque ya no recuerdo. Este, pero así empecé, así me inicié. Este, duré 20 años en, en eso de pintando vehículos. Y, pues, en una pintada de vehículo hay que lijar, hay que pulir y hay que darle el mejor acabado posible, ¿no? A ese vehículo. Y así es como mi inicio, ¿no? Yo desde muy niño, este, pues siempre me gustaron los carros. Siempre me gustaron los carros. Siempre, desde que tengo uso de razón. Eh. Ya más para acá, este, tuve, tuve mi taller. Tuve mi taller y, pues, por razones personales, tuve que cerrarlo. Ok. Y un poquito estresado, cambié a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eh, en 1900, digo, perdón, en el 2012. ¿2012? 2012 es cuando a mí me nace la inquietud. Ok. Por convertirme en un detallador. Muy bien. Entonces, yo empecé sin nada. Ok. Tenía una troquita, un pick-upcito, un toyotita viejito. Y andaba por todos lados, este, ofreciendo servicio, pero lavando carros. Te tengo una pregunta. Dime. Y esa también es para ustedes, chicos. Cuando tú inicias, ¿hubo algún momento en que te preguntaste, esto es para mí, esto es lo que quiero? Que hayas tenido una confusión de, ¿es lo que realmente quiero? ¿Me está funcionando? Sí. Sí, pues mira, y este, yo siempre les he dicho a los muchachos que si se van a meter a esto, al literio, en el detallado. Ajá. Sí, sí. Tienes que tener un plan. Yo tenía mi plan. Yo tenía mi plan. Entonces, yo sabía en qué dirección iba. Permítame, ahorita, nos están recomendando micrófonos. Yo tenía mi plan y, este, yo sabía hacia dónde iba, ¿no? Entonces, fue muy duro, fue, fue muy duro, este, con toda honestidad se los digo, a veces no traía ni para gasolina, llegaba con 100 pesos, 200 pesos a mi casa. Ok. Eh, compro ya, comprando porciones de armorola y de aroma, pequeñitas. Ok. Pero, yo soy una persona, y esto se los digo a todos ustedes, que no desistan. Si te gusta, dale, dale, no pares, no pares, no pares. Si ya te, si ya estás en esto, dale. Algo mejor está por, por, por llegar. Claro, eh, te digo, fue muy duro, en su momento muchas personas, este, me criticaron, me etiquetaron, mala vibra, pues, pero eso a mí fue un aliciente para yo demostrarme a mí mismo, porque en realidad yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ni compito con nadie, ni nada, ¿no? Este, empecé a fluir, empecé a fluir, yo ya traía el conocimiento más básico de lo que era una corrección de pintura. Entonces, este, eh, empiezo a, pues, a darme a conocer, a darme a conocer, empecé a hacer mis tarjetitas. Miren, voy a tocar este punto que es muy importante, les digo, porque yo, yo no empecé, lo mío no fue una gran empresa, soy una persona igual que tú, este, vuelvo a lo mismo, yo no tenía el dinero para mandar a imprimir tarjetas, este, yo mi, tengo mi hijo, este, me hizo unos papelitos, papá, 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 y se lavan y se pulen carros a domicilio. ¿Qué? Papelitos. Entonces, me iba una fotocopiadora y ya llegaba con mi altero de hojas y en la casa cortarlos con tijera, y así es como empiezo, ¿no? Oye, Luis, disculpa que te interrumpa. Dime. Qué bonito es lo que estás, lo que, lo que comentas, porque ahora que sí, ¿no? Cuando tienes un sueño y que quieres y, y dices, bueno, lo voy a lograr, me dices, hicimos papelitos, o sea, es creatividad, o sea, en ocasiones pensamos, es que no tengo dinero para mandar a hacer tarjetas, no tengo dinero para comprarme cierta pulidora, porque existen diferentes tipos de pulidora, diferentes marcas, precios, pero dices, bueno, esta pulidora es la que tengo, ¿no? Y con eso tienes que adaptarte, tienes que hacerlo. Miren, este, ahorita, ahorita continúo de lo que les estaba yo mencionando. En realidad, cuando yo, yo duré 20 años puliendo con pura máquina de rotación, hubo una época que no existían, este, las rotor vitales, este, no existía nada de eso, ¿no? Y yo, pues, Kraftmann, Snapón, DeWalt, era lo único que, que, que yo usé por 20 años, por así, no, no quiero irme más arriba, pero eso. Este, si me permites, Pati, de decirles, este, entonces, yo empiezo así, les digo, yo con toda honestidad del mundo, les digo, este, y yo he sido tan bendecido en este rubro del, del detailing, ¿verdad? Este, eh, que la verdad, no, no tengo palabras para agradecer, agradecerles, este, y así empiezo, este, con el tiempo, pude comprarme mi camioneta. Ahorita la van a ver. Ahorita la van a ver, aquí la tengo afuerita. Van a ver, este, lo poquito que traemos ahí para hacer, este, el trabajo, a donde me hablen, y yo voy, y, este, ya ha sido de bendición, este, ahorita, pues, ya tengo otra camioneta aparte, este, ahorita está, 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 este, pues, en el taller, por así decirlo, pero ya muy pronto también. ¿La estás arreglando? Así es, sí, sí, este, y te digo, pero volviendo un poquito a lo que yo te estaba hablando, si tú tienes las ganas de salir adelante. Y tenemos mucha gente conectada, mira, fíjate, incluso Julio Martínez comenta, saludos desde Toluca, mira. Ah, saludos, Julio. También tenemos a otra persona, Juan González, dice, we love you, Luis. Ah, ok, bueno. Ay, qué bonito. I love you too, bro. Qué tiempos aquellos, era pulir a mano, dice. Así es. Montes, yo creo que a él también le ha de haber pasado. Ah, sí, es un compañero de ahí, de Ensenada. Ah, sí. Sí. Mira, también tenemos a León Blanco, les recomiendo en su próximo, ya lo pusimos, pero estamos adquiriendo unos micrófonos, vienen cosas lindas, estamos ahorita como un bebé, ok. Pero gracias, León, gracias León por tu comentario. León Blanco, el Rafita de Bajorza. Ah, mira, aquí tenemos a Joel Franco, saludos a Luis Ferreira y a Pulex, tenemos mucha gente conectada. Qué bueno, qué bueno. Randy, venga, dice mi Luis Ferreira, te está echando porras, Jonathan Barraza, saludos, Daniel Gutiérrez, saludos, Montserrat, saludos, Julio, también, saludos, Fernando Saldaña, mira. ¿Lo puedes leer lo que dice? ¿Alcanzas a leer o yo lo leo? No, léelo. Ok, dice, qué inspiración me da este señor, mis respetos. El chiste es comenzar con lo que se pueda y seguirle dando felicidades. Así es. Y a todo el equipo de Pulex. Gracias. Así es, Fernando Saldaña, así es. Sí, qué bonito, saludos, Luis. Un gran maestro, saludos, dice Jonathan. Bueno, pues son muchos los comentarios, Luis. Pues saludos a todos, saludos a todos. Este, ya saben que pues, ustedes pueden contactarme vía telefónica, ahorita más delantito por ahí les doy mi número. Yo, con todo el gusto del mundo, si yo puedo ayudarles en lo poquito que yo sé, pueden contar conmigo sin titubeos. Luis, mira, realmente tú eres inspiración para muchas de las personas que están conectados. Eres inspiración de que pues se puede iniciar desde algo, algo pequeño. Desde cero, desde cero, Pati. Y estamos contentos aquí en Pulex porque estás aquí con nosotros. Gracias, sí, gracias, Pati. Te comento, tuve épocas muy difíciles, muy, muy difíciles. No les digo que muchos me ven ahorita con mi camioneta y no, pues sí, traes camioneta, pero no saben el precio, el sudor y las lágrimas que tuve que pagar para yo poder merecer esa camioneta, ¿no? Pero yo lo que sí te digo, amigo, es que yo no tengo nada de especial. Soy una persona igual que tú. Tú también puedes y puedes lograr cosas más allá todavía. De veras, este, yo conozco muchas personas que son excelentes detalladores aquí, ¿verdad? Excelentes. Este, otros que tienen el deseo y es ahí donde entramos nosotros. Pues yo, la verdad, a mí, a veces, mira, te voy a platicar esto. Un día me manda un mensajito o X persona, no recuerdo ahorita su nombre. Oiga, don Luis, este, discúlpeme. Digo, sí, ¿qué te pasa? Entonces yo le marqué, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué te pasa? ¿Cómo estás? Y me dice, me dice, no, hombre, es que tengo este problema. Entonces ya nos empezamos a hablar, ¿no? Ya le di la pauta y al final me dice, ¿sabe qué, don Luis? Le agradezco mucho. Dice, yo pensaba que usted era otro tipo de persona, ¿no? Como diciéndome malo, ¿no? Pero en realidad es que no, no es que no, este, yo estoy aquí para ayudar y desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, el que guste, con mucho gusto en lo poquito que yo pueda ayudarles. Qué importante, Luis, es que entre ustedes los detalladores, y eso es lo que quiere Pulex, ¿no? O sea, que este grupo sea un grupo de valor que se ayuden entre ustedes. Las envidias no existen. Tíralas a la basura. Admira, no juzgues. Admira. Esa es la clave, admirar. ¿Tú admiras a alguien, Luis? Sí, a muchas personas. Qué bonito. A muchos, a muchos, este, yo a veces veo personas o compañeros en el rubro que se inician y los veo, y eso para mí es de gran inspiración porque digo, bueno, a mí en mi caso personal me hacen recordar cómo empecé yo, entonces es donde yo me arrimo. Pero ahorita lo que mencionabas, mira, este, eso de personas con esos defectos de carácter, por así llamarlos, este, sí las hay, y yo no les digo nada, ni los ando quemando en el Facebook, ni nada. No, eso es bueno, no lo hagan, no lo hagan, jamás, no lo hagan. No lo hagan, eso no es ético. Simplemente me quedo callado y que hago, me alejo de ellos, porque yo he aprendido en la vida y en este rubro del detailer que yo me tengo que juntar con personas positivas que me ayuden a salir adelante. Jim Rohn dice, júntate con cinco personas y eres el promedio de esas cinco personas. ¿Qué quiere decir? Que si tus cinco personas que están alrededor son personas de buena energía, personas que dan inspiración, personas que tienen ese gran valor, que son trabajadoras, que tienen una linda energía, es el promedio que tú también eres. Así es, así es, y te digo, mis amigos, los más allegados que tengo ahí, digo, pues ellos, ellos lo pueden, este, pues te pueden decir, no, en realidad quién es Luis Ferreira, no, este, pero sí pasa, sí pasa, este. Tu camioneta, Luis, tu camioneta, ¿cuándo compraste tu camioneta? ¿Cuándo iniciaste ya con tu camioneta? Mira, yo, yo inicié, yo inicié, te digo, en aquellos ayeres, este, pues con dos cubetas, trapo y jabón, así, este, compré mi picapcito viejo, mira, esto me pasó, compré un Toyota 83, cuando llego a la casa con él, sale mi esposa y me dice, ¿lo vas a pintar? No, lo compré, este, me dejó de hablar tres días mi esposa, ¿cómo estaría el picap? No, bueno, pues en ocasiones, no les pasa eso al detallor, pero ese será otro tema, ¿verdad? Pero bueno, ese es parte de, no, mira, lo que voy es que, como ya les comenté, que yo, pues toda mi vida pinté caro, lo arreglé, lo levanté, lo arreglé muy bonito, entonces, ese troque, yo lo cambié por esta camioneta que está aquí afuera, y ahí es como mi inicio, pues ya, ya, ya con, ya con mi, mi, mi panel, ¿verdad? ¿Qué vienes siendo con la panel? ¿Con la panel cuántos años tienes en sí? Tendré algunos seis años aproximadamente. Ok, porque ahorita la van a ver, la trae muy equipada, Luis es una persona muy organizada, de hecho, ahorita que me dio el recorrido por su panel, veo que cuidas tus herramientas, y pues yo conozco dos que tres detalladores que, pues, no saben ni dónde está una herramienta, Entonces, creo que para un detallador es bien importante tener el orden, aparte que es una inversión, ¿verdad? Sí, es una inversión, ¿verdad? Hasta me atrevo a decir a largo plazo, pero, pues, es lo que te da de comer. Quiero que les des un mensaje a los muchachos ahorita para irnos a tu camioneta, un mensaje que ellos se lo lleven el día de hoy. Sí. Bueno, mira, Pati, este, primeramente, yo quiero decirles a todos, porque a mí me pasó, si ustedes van a hacer un negocio en este rubro, porque estamos hablando de detallado, muchos tienen miedo. Yo te voy a decir una cosa, amigo, ¿sabes qué hay detrás del miedo? No hay nada. No tengas miedo, no tengas miedo. Si uno fracasa porque me ha pasado, simple y sencillamente es señal de que tienes que volver a empezar. No pasó nada y te llevas una buena experiencia y aprendiste, ¿no? Este, y vuelvo a ver. Que se lancen, que se lancen, ¿verdad? ¿Perdón? Que se arriesguen, que se lancen al vacío y quieran cortar. Sí, sí, no, no, aviéntate de cabeza al barranco, no te va a pasar nada. Te lo digo por experiencia porque yo lo viví, yo tuve miedo. Tenía muy poco dinero para invertir y yo decía, pero si me lo gasto y si sí, si no, y ahí estaba, hasta que dije, con miedo y lo que tú quieras, yo me aventé y este, funcionó, funcionó. Pero, este, muchachos, yo sí les quiero decir, leí la semana pasada, ¿no?, que estuvo mi compañero Álvaro Siriaco en vivo, que le mando saludos, saludos. Tú también vas a estar aquí presente, así es que venos mandando un mensaje. Este, este, pues, les decía que, pues, no tengan miedo, no tengan miedo, no pasa nada, pero lo que yo sí les quiero decir es que, por lo que leí la semana pasada, que decía un compañero ahí, que, oye, pues, ¿cómo le hago para que no me queden borlazos en el vehículo? Bueno, yo le puse ahí un comentario, yo lo que más les sugiero es que acudan a un curso en detallado profesional. Ahí les vamos a enseñar técnicas de la A a la Z y es como se van a salir adelante. Oye, pero, pues, cuesta mucho, no sé, pero yo te digo algo, es que si quieres, si quieres, este, alcanzar un nivel en el detallado, hay que invertir. Definitivamente y en todas, en todas las áreas, no nomás como en el área de detallado, en cualquier área, si quieres alcanzar un objetivo, tienes un sueño, tienes que invertir en estudios, en herramienta, en equipo, en tiempo, en todo. ¿Qué te parece si vamos a tu camioneta? ¿Sí? Fátima, más antes de que cortes, este, yo quiero agradecerle a dos personas, bueno, son varias, no, pero a dos personas que fueron cruciales para yo convertirme en un Detail Warrior y fueron cruciales para que yo me convirtiera en el director de Detail Warriors México y quiero mandarle muchos saludos, lo que es a Noé García, que excelente amigo, excelente persona, Noé, si me estás viendo, Noé García, donde estés, te mando un saludote y un abrazo y pues también a mi mejor, uno de mis mejores amigos, este, a Juan González, director de Detail Warriors a nivel internacional, porque somos internacionales. Saludos. Y este, pues, director de Argentina, Juan Propato, director de Colombia, Yair David, director de Perú, Álvaro Siriaco, y ahorita están terminando el curso en Chile, por ahí le mandamos también saludos a Rodrigo Vidal allá en Chile, ¿no?, que ahorita cuatro mujeres se acaban de certificar como detallado. Es que las mujeres también podemos, yo no sé exactamente de lo que es la máquina, pero todos los procesos los conozco, tengo mucha experiencia en el área de detallado, pero ya agarrar la máquina todavía no, y no lo voy a hacer. Ahorita la vas a agarrar allá afuera. Ok, bueno, entonces nos vamos a ver tu panel, ¿qué te parece? Ok, bueno, seguimos, aquí seguimos, si te gusta, vente para acá, ok. Vamos a cambiar la cámara, muchachos, para mostrarles. Estamos en las instalaciones de Pulex. Yo creo que ya conocen, aquí la marca Borto y lo que es Pulex México. Aquí estamos, miren, si gustas tú te puedes pasar para acá, agarra el micrófono y ya nos puedes. Vamos a mostrarles tu panel, miren. Bueno amigos, pues esta, esta es mi camioneta y de cariño se llama La Burbuja. Acá, pánchate para acá. Sí, esta es, y pues si quieren acompañarme para mostrarles un poquito de lo que traigo arriba de ella. Claro que sí. Acompáñenme. Son cosas, se da que, primeramente traigo un tanque de 80 galones, este, tiene la salida, traigo una bomba, una bomba de agua que le inyecta presión a la bomba de la máquina. A la bomba de la máquina, la dirige a esta, y este es un carrete con una manguera de 100 pies, este, planta de luz y compresor. El aire es fundamental en un detallado de interiores. Por ahí, ahí está mi compresor y pues, ahí traigo unas pequeñas cositas. Sí, traemos unas pequeñas cositas, ¿verdad? ¿Y acá qué tienes? A ver, acá las voy a ver. Bueno, mira, por este lado, Pati, a ver, no quiero atravesarme. No, todo bien, yo estoy aparatito. Ok, mira, pues este es, este es mi cepillo. A ver, muéstralo. Este es mi cepillo con el que utilizo para lavar los interiores o donde pueda. Ok. Por aquí traigo este aparatito que es un medidor de espesores. Oye, ese, qué importante tener ese medidor. Creo que es una herramienta importante. Sí, mira, sí es, sí es fundamental, este, bueno, si le puedes adquirirlo, estaría excelente, ¿no? Este te ayuda a darte una idea, qué tan grueso está el transparente o el clear de tu vehículo. Ok. Este, tú lo mides, mide metales ferrosos o metales no férricos, que aluminio, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, aquí por este ladito, te mostraba, trae unas laminas, entonces te basas a lo que te marque allá, es el gruesor, como esto está muy delgadita. Ok. Y esta está un poquito más gruesa. Muy bien. Y ahí nos vamos dando cuenta. Perfecto, a ver qué más tenemos, porque veo muchas herramientas. Sí, mira, este, déjame ver, ahí sí. Disculpa, si quieres, póntelos como los parámetros para que no estés bastante. Ok, permítanme un poquito, pues. Mientras les voy mostrando aquí a los muchachos qué es lo que tú ves. Ok. Ok, bueno, por este otro lado, aquí tengo mi máquina de vapor. Ok. Es de la marca Maculock. Esta es vapor seco, y el vapor seco es muy importante porque yo en mi caso personal, yo no nada más te lavo el interior, yo te le doy una sanitación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo te mato bacterias, te mato ácaros y cualquier otro bichito que ande por ahí. Me voy a hacer un ladito para acá. ¿Vean que sí? Y lo reforzamos con mi generador de ozono, es de 6,000 miligramos. Este te elimina hongos, bacterias, malos olores, cigarro, bueno, infinidad, ¿no? Y te dice el manual que te esteriliza el vehículo en un 99.9%, ¿no? Yo conjugo estas dos herramientas. ¿Verdad? Este... Y pues por este otro lado, pues aquí tenemos esto, es muy fundamental también, estos se ponen en las llantas para que no se nos atoren. Cuando andamos puliendo, principalmente, que no se nos atore la extensión, que estás trabajando y empiezas a renegar, ¿no? Esto es muy fundamental y, pues, aquí lo tiene Pulex a la venta. Por acá tenemos también el cinto, el Detailers Helper. También, este, trae sus bolsitas, puedes poner, este, tus productos, tu teléfono, puedes aquí colgar tu pulidora y, este, y pues dale ahí las gracias a Kevin Davis. Thank you, Kevin. Ahí está eso. Y, pues, por acá tenemos unos productos también aquí de P&S. También aquí los encuentran en Pulex. Por este otro lado yo tengo mi lámpara. Esta me la pongo en la frente, es de mi Lumens. Esta la utilizo cuando hago correcciones de pintura. Traigo una pequeñita. Y me apoyo también con esta que está aquí. Para poder hacer un buen, un buen trabajo. Y por este otro lado, este, pues, está la maquita, la PO5000. Esta trae dos funciones. Trae rotación, rotación forzada y oscilación libre. Traigo esta también de tres pulgadas. Esta, esta y esta, por ejemplo, la 3D y la Rupes, pues, casi, casi van, van a la par, ¿no? Son, son, son iguales y nuestra máquina de, de, de rotación, de rotativa, ¿no? Y, pues, la forma en la que debes de amarrar tus cordones, ¿no? No doblarlos porque, pues, cuando tú haces que la enredas y le das para acá, con el tiempo esto se te va a quebrar tu, tu extensión y, bueno, no, no quieres, este, tener problemas y ahora sí me acompañan. Por aquí tengo una Mighty. Es un extractor con agua caliente. Entonces, ahorita, este, pues, vamos, van a estar observando, bueno, y este, ¿por qué tiene suavitela ahí? ¿Va a lavar la ropa o qué va a hacer, no? Pero no, no es el caso, muchachos. Lo que pasa es lo siguiente. Nuestro tanque de recuperación, que viene siendo este pedazo negro de aquí, este tanquecito negro, es donde cae todo lo que absorbemos. Entonces, venden un producto que se llama Defomer. Ese te ayuda a eliminar la espuma cuando la chupa. Si este tanque se te llena de espuma, ya no va a succionar. Entonces, yo pongo esto porque este producto cuesta 22 pesos. Hago un galón con él y lo que hago, le pongo más o menos la cantidad de un litro a este tanque. Cuando está cayendo la espuma, esto corta la espuma. De en vez de pagar 20 y tantos dólares por un galón de Defomer, 22 pesos. Y pues acá está mi aspiradora. Es una Rigid también, me ha salido buenísima. Yo tengo como tres años con ella y pues no raja, ¿no? Vamos ahora un poquito otra vez para acá. Aquí también vemos el vinagre blanco. No voy a hacer ensalada. Este, estas máquinas, después del uso, la cisterna, por así llamarlo, te crea un zarro. Se te tapa la máquina. Entonces, agarramos más o menos la mitad de este vinagre blanco. La mitad la ponemos en el contenedor. Y una cafetera más o menos de un tamaño, hervimos agua, se la ponemos, la volvemos a cerrar. Lo dejamos unos 30 minutos, 20 minutos. Le das una sacudidita, déjala reposar otro ratito. Le das otra sacudidita y ya le tiras el agua y te va a empezar a salir zarro. Cuando tú, viste, si sigue saliendo mucho, pues repite el proceso, nada más. Algo muy importante de esta máquina, esta máquina no puedes utilizar agua del grifo o de la llave. Esta solamente es agua destilada y si no puedes conseguir agua destilada, pues lo más puro que puedas, agua de tomar, ¿no? Este, es lo que es. Ahora, Patty, si me permites, mira. A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es? Este, este es el cabezal de un cañón de espuma, que al que conectamos a nuestra hidrolavadora. Ok. Yo me vi en la necesidad de que compre esta, esta es muy buena marca, es italiana, es la MTM. Se me tapó, no hallaba qué hacer. Ok. Bueno, pues me puse a investigar, investigar, investigar. Encontré este producto, que fue el único que me ayudó. Ok. Ok, ¿cómo? Ok, ¿cómo lo hago? Ahí les va. Recuerden que este iba a ser parte de la historia y unos cuantos tips. Claro. Aquí en el fondo tenemos un pasador. Lo empujamos. Aquí está el pasador. Lo ponemos. Ok. A la hora de que tú vas a armar para atrás, esta toma tiene que quedar igual aquí abajo. Si tú la dejas arriba, no te va a funcionar bien tu espumadora. Extraemos esto. Aquí está, ¿no? Entonces, yo ya la traía un poquito, este, ya preparada para, para mostrarles. Lo quitamos. Entonces, lo que se tapa, aquí está adentro. Ahorita les voy a mostrar. ¿Enfocó la cámara? Sí. Ok. Aquí tiene un orificio. Le empujamos. A ver, déjame ver el orificio. Tiene un orificio que es por donde sale nuestra espuma. Ok. Le vamos a empujar con cuidadito. Ya salió. Ok. Este es el que se tapa. A ver, vamos a verlo. Es un filtro como de... Permíteme, permíteme. Es un filtro como de screen comprimido o algo así. Ok. Bueno, yo lo que hago, agarro una pequeña tapita, por decirlo de un suavitel. Ok. Le pongo limescale. Ok. Y lo dejo. Inmediatamente, la función de este producto empieza a penetrar y te empieza a sacar toda la basura que tiene el filtro. Muy importante, a la hora de que tú vas a armar para atrás tu cañón de espuma, como ya lo sacaste, te quedó una pequeña marquita ahí. Vuelvelo a poner de la misma manera, porque si tú lo viertes, te lo digo porque ya me pasó, no fluye bien el champú, como que el tejido de este filtro trae su forma de salir, ¿no? Ok. Y pues ya para armarla, pues es muy fácil. Ya nada más lo regresamos. Lo regresamos. Ah, antes de volverlo a armar. Esto, muchachos, no se les vaya a ocurrir meterlos en ácido o cosas, porque miren, si pueden observar, traen ligas, se te van a quemar, las vas a echar a perder, vas a tener que conseguir otras. O, dentro de esta válvula también hay ligas de hule, si se te queman, ya valió. Entonces, pues volvemos a armar. Volvemos a armar. Entonces, lo que les decía. Ahí está. Y le metemos su pasador. Ya quedó. Perfecto. Luis, voy a voltear la cámara. Muy bien. Vamos a voltear la cámara, permíteme el micrófono. Bueno, Luis, creo que es muy importante las herramientas que estás usando y las técnicas. Te quiero preguntar aquí, y si quieres nos volteamos para acá para que nos vean los muchachos más. Por ejemplo, había un chico, Franco, creo, que mencionaba de la importancia de usar guantes. ¿Tú manejas qué herramientas consideras que son importantes como accesorios para el detallador? Sí, mira, este Joel Franco, creo que es el compañero, ¿no? Te mando un saludo, Joel. Sí, saludos a él por esta aportación. Mira, este, la seguridad es muy importante porque aunque te protejas, no falta. Te lo digo, guantes, mascarilla. Mira, yo he limpiado carros tan sucio que he tenido que acudir al dermatólogo porque me han salido ronchas o comezoncitas. Pero sí es muy importante, este, la protección, ¿no? Yo, este, aunque a veces uno dice, no, no me pasa nada, pues estoy al aire libre. Pero la cosa es de que son, a veces son gases, este, inoloros, que no lo percibimos, pero ahí están. Mira, te pongo como ejemplo, si me permites. Sí, claro, claro, claro. El ozono, el ozono es un gas inoloro. Bueno, sí te da, pero muy ligerito. Pero el ozono tienes que saber cómo, cómo, este, cómo usarlo. Ok. Hay una forma de que tienes que ponerlo dentro, o sea, lo programas el reloj, lo dejas, sacas tu extensión hasta afuera, cierras tu vehículo. Y ya que estás por allá afuera, ya lo conectas y ya empiezas a trabajar. El ozono es dañino para las plantas, animales y los seres humanos, ¿no? Entonces, ya le diste sus 30 minutos o su hora de ozono al vehículo, tienes que dejarlo reposar, pues unos 20, 30 minutos, que es lo que yo hago. Después de eso, yo me cubro y voy, abro las puertas y dejo el carro abierto unas dos horas. Sí, es muy importante, ¿no? Porque lo que hace el ozono es sacar el aire. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mata lo que son las bacterias que están. Entonces, ¿qué son los bichitos o cómo le decimos? Bacterias. Y ¿qué es lo que los mata? Sacándoles el aire. Entonces, si alguien se mete a un carro y pone el ozono, pues ahí ya ese es un suicidio, ¿no? Y deja de eso. El ozono es lo que te va a causar, si tú vas y te metes, te va a causar una jaqueca. Que ni cinco sedalmerch te la van a quitar. Esa es una y te va a causar náuseas. Náuseas porque te intoxicas. O sea, tenemos cada herramienta, cada producto que usamos. Pues tenemos que saber el cómo y el por qué o las consecuencias, ¿no? Es muy importante eso. Y pues, pues aquí tienen compañeros, pues este es mi, mi, mi carrito, mi camioneta, amigo detallador. Si tú tienes las ganas, de veras, yo te lo digo nuevamente. Yo empecé sin nada. Las ganas, las ganas, el sacrificio. Aquí están los resultados. Me cabe mencionar, esta es una camioneta. Ya tengo otra en proceso. Se está reparando. Muy pronto también ya va a salir a las calles. Y ahorita, pues por ahí estamos, estoy trabajando ya en colaboración también en un detallado fijo. Ya hay por ahí un localito y ahí vamos, despacito, pero vamos avanzando. Y échale ganas, amigo, de veras. Te lo vuelvo a repetir, yo no tengo nada de especial. Soy una persona igual que tú y échale ganas. Pues gracias, Luis. Mira, pasamos para acá donde está tu camioneta. Es agradecerte de parte de Pulex que hayas aceptado lo que es la invitación. Porque, pues, no, pues tú eres un detallador que es reconocido aquí en Tijuana, ¿no? Pero aparte, hay más detalladores allá afuera que también queremos entrevistarlos. Y, pues, igual manden su mensaje, muchachos, para la entrevista de la próxima semana. Y, pues, es nada más decirte de parte de Pulex, gracias. No, Pati, pues, todo lo contrario. Muy agradecido con todos ustedes, el equipo Pulex. Con ustedes también que están allá afuerita viendo. Les agradezco su tiempo. Y, pues, a todo el mundo del detallado, ¿no? Les mando un caluroso abrazo. Y aquí está Luis Ferreira en lo que pueda ayudar. Cuenten conmigo. Gracias. Bueno, amigos, pues, nos estamos viendo la próxima semana. Estamos viendo, ahorita todavía no tenemos al invitado. Pero si tú quieres ser invitado, mándanos un mensajito. Y ven a contar tu historia. En este caso, Luis, ahorita nos dio unos tips. A lo mejor tú tienes otro que deseas compartirlo con toda confianza. Pulex lo que quiere hacer es agradecerte y reconocerte a ti, amigo detallador. Ok. Te saluda Patricia Viles, Luis Ferreira. Y nos estamos viendo. Que tengas un lindo día. Y acuérdate, algo bien importante. Admira. Admira. Esa es la clave del éxito. Admira a tus compañeros. Admira a tus compañeros detalladores. A tu equipo de trabajo. Admira. Esa es la clave para una persona exitosa. Saludos de parte de Pulex. Hasta luego.